¡Está la marca de la ciudad! ¡Está el coro por hoy, chavos! ¡Feliz! 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 Los mibones me villancicos ya a estas horas de la mañana y me enamoro, ¿eh? ¡Feliz! ¡Cántame un villancico, pichi! ¡Ay, oh! Dino, saluda a tus fans. La gente pregunta si vienes a los viajes, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque hay el sex symbol del grupo. El sex symbol. La Rubén está buscando casas de cariñosas alrededor de ti. Bueno, Salamanca. Plaza Mayor, ¿eh? Aquí estamos, villancicos, a primera hora de la mañana. ¡Rasca, eh! Bueno, Copa del Rey, Geraldino titular. Si haz hat-trick hoy, ¿a qué te comprometes? Pues, me aceito... ¿Pate si polla? Seguora... ¡Empezamos el vídeo! ¡Hola, qué tal! ¿Qué tal? ¿Bienvenidos en un nuevo blog? Hola,itate, точa. Dale, like, suscríbete con RodriFaez. Oye, está muy bien esa camarina, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, me gusta a mí il formatín este. Sí, eh, a ver, esta. No la saco casi nada. Porque llevéla pa catar y según fue volvió... ¿Hace cuánto no... no blogueas? ¡Uf! ¿Estoy por aquí? Haz bastante, en verdad, ¿eh? Bien, por la vergüenza, bien. Muy bien, muy bien. Los vasos del desayuno. ¿Hablamos de ese tema o cerramos ese melón? Cuidado, sí melón, ¿eh? No quiero decir nada, no quiero decir nada porque voy a la cárcel. Pero, eh, mal. ¡Ah, Dios! ¿Cuántas jarimbas llevas? Cero. No, no, tome dos, dos, no, tres, tres. Tres. Bueno, cuatro. Contando desde Plaza Mayor, seis. Ah, bueno, escucha, menos mal que ninguna. Para las seis. A ver, pero coño, que está muy frío tú. Rodri, a ver, copa, ¿qué me dices, tío? La copa mola y eso, pero... La copa mola mucho porque hay un ambiente espectacular aquí en Salamanca. La gente de Unionistas es top. La gente de El Sporting, pues bueno, también aprovechamos a viajar todos. Y la verdad que hoy es un día, típico día que dices tú, joder. Guay, mola. A ver, yo espero quitarme el mal feeling del fin de... Acabe enfadado el fin de. Acabe enfadado, Rodri. Sí, 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 fue un poco... No, un poco no, fue bastante... Pero bueno, ya está. O sea, no hay que dudar de esta gente. Hostia. El maravillu que hay ahí, ¿eh? El jaleo, el jaleo, sí, sí. ¿Ahora que metes ahí o qué? No sé, habrá que ir para allá. ¿Ahora nos metemos? Bueno, sí, pero tenemos que ir a créditarnos todavía. Diego y me matame, tío. ¿Por dónde? Yo no sé por qué ni qué ir. Huele a bengala, huele a bengala. Hay ambiente lúdico, festivo, espiritual. Huele a bengala, huele a bengala. Sí. Bueno, nada, vamos a ver qué hay por aquí. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Eh, eh, eh! ¡Toma, no te has tomado antes que te di! ¡Vamos, chavales! ¡Gran de Diego! ¡Eh, porra, po, Ibanín! ¡Venga, va! ¡Uff! ¡Venga, va, dímelo! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Viva, arriba, arriba! ¡No, si quería decir dos, uno! ¡Que me he liado! ¡Que me he liado! ¡Que me he liado! ¡Uno, dos, vamos a quedar! ¡No, Diego! ¡Acuérdate! ¡No, sí, no, dos, sí! ¡Acuérdate! ¡Es que me he tomado unas cuantas cervezas! ¡No, dos, dos, dos! ¡No, dos, dos, dos! ¡No, dos, dos, dos! ¡No, dos, dos, dos! Así se pone Messi el peto. Tutorial de ponerse un peto. ¡Ah, y ahora sí! Muñeco Michelin. ¿Es al gimnasio, Bayou? ¡Hombre, mira! ¡Hostia! Tú eres una fucking bestia, ¿eh? Tú no hagas burpees a las 5 de la mañana, ¿eh? A las 5 no, pero a las 3 sí. ¡Solomanca es la ciudad! ¡Donde yo quiero vivir! ¡Donde yo quiero vivir! ¡Blanco y negro es el color! ¡Así, así! ¡Uno, ministra de Salamanca! ¡Uno, ministra de Salamanca! ¡Uno, ministra de Salamanca! ¡Chanz, increíble! ¡Uno, ministra de Salamanca! ¡Γ headers, ministra de Salamanca! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Venga, aquí se le ganamos el chaval, pero bueno, mira que putero, amigos, empieza el partido, aquí estamos, Fondo Camionistas, a tope, ya lo que hay, a ver que tal se da, hay ambiente, ¡Vaya ambientazo, mira! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Vamos en el mundial! ¡Buenos, gracias! ¡Neo, muestos en el mundial, eh! ¡Inerugural al lado del Oeste! ¡Cuidado! ¡Neo, no me lo venidos, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Come, yo conmigo! ¡Vamos! ¡Copa del Rey, guajinos! ¡Y ahí lo que hay! ¡Falta peligrosa, guajistas! ¡Vamos! 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 ¡Todo mal a la Copa! ¡Se nos la quieren quitar! ¡No! ¡No! ¡Todo mal a la Copa! ¡Vamos! ¡Uno feo! ¡Que la rula no pregunten! ¡Apunten, amigo! No 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 Está guapo o no Está guapo. De momento no. De momento no está guapo Pinta o feo. ¡Hostia! Que si soy el Barcelona. Yo levanto la cabeza, orgulloso Y les tengo desde el Mesportes a morir A ver, cada uno con su movida, pero cantamos lo mismo, ¿eh? Voy a grabar un gol, ¿vale? No, no. Hazlo, Josín. ¡Vamos, Paulín! ¡Dios! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, Paulín, hombre! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Armandillo! ¡Volverina y el balón! ¡Venvido de la misión! ¡Saramanga es el mejor! ¡A la unión! ¡A la unión! ¡A la unión! ¡Vitas a la santa! ¡Solo una! ¡Unión, solo una! Me contesto de lo que pase este minuto 23, para que la gente lo entienda, a ver. Bueno, es un minuto para homenajear a la unión por el que es Armandas. Fue el minuto 23 cuando nació. Y también lo de solo hubo una es porque hay un equipo que se ha hecho pasar por ella. ¡Y nada! ¡No le ha pagado el nombre y tal! Y es un minuto para homenajear a la unión. Y por eso, este es el minuto. Pues está guay, está guay. Está muy bien. ¡Solo hubo una, entonces, ¿no? ¡Abravo, ya, bravo! Amigos, la peor noticia posible. Geraldino lesionado. Se caen las opciones de avanzar en Copa del Rey. Una putada, un traspies único con el 1-0 que se lesiona Geraldino. Ahora mismo, oye, como una losa de hielo encima. Las congeladas. Un pingüino, ¿no? Es jugando. Un pingüino. Se lesiona Geraldino. Dentro este malo sano. Nada, gente, no me rata. Tiene, tiene, tiene. 34. 1-0. Balón Sigan, balón Sigan. Delibro. Minuto 39. El Sporting perdiendo y a Silen ya lo echaron. En el córner. Echaron del campo. Estaban ahí, dejaban estar ahí. Dijeron que de pospolito que deslumbraba a Geraldino, Geraldino lesionose. En fin, si perdemos la culpa ya de Serín, ¿vale? Que lo sepáis todos. Que alguien ponieron Twitter a tu mamora, ¿sabes? Sí, estoy guapo. ¿Cómo vas de resacao, Isabel? Ahora mejor, por la mañana muy jodido. ¿Tienes ojitos de enamorado? ¿Vas casante o algo? No, no, vas casante. Descanso. 1-0 de momento, Rodríguez. Sí. Bueno, cuando quieras, empieza a jugar el Sporting, ¿no? Pero escucha, ahora sí en Geraldino lo veo todo lo peor que nunca, ¿eh? Bueno, oye, es como cuando faltaba Messi con el Barça, pues ahí hay que estar ahí. Ahora, tengo una cosa. Ánimo, Geraldino. Ánimo, por ti. Hay que apoyarla hasta el final. Por lo cual, desde aquí, arriba, Geraldino. Enero será tu mes. Enero será tu mes. Siempre hay un outsider a final de temporada y vas a ser el que meta el gol de las tres. Eso y yo, señor Guajer. Sí, sube. Bueno, va a arrancar la segunda parte. 1-0. Hay que remontar el 1-2 que dijimos. Venimos cuesta y fondo ahora. A ver qué tal los cojeros. ¡Oye, oye, oye, oye! Cambiado de Real Sporting de Gijón. ¡Oye, oye, oye! Se retira con el dorsal número 6, Nacho Martín. Saita ha esperado juego con el dorsal número 23, Yuka. ¡Ojo, ojo! El dorsal 23. ¡Un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye! ¡Solcia! 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 ¡Invita el chuletano! ¡Vamoooos! A centrarse en la liga, ¿no? ¡Sí! Villalba, enrosca la pierna derecha. ¡Pingona! ¡Mano! 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 Venga, vaya mano, chaval. Vaya mano, referí. Y aquello muy fácil pitar al Sporting, ¿oíste? ¡Siempre igual! ¡Siempre igual! ¡Oíste! ¡Nesio! ¡Nesio! ¡Cago en Dios! Menos mal que alguno la mete un caliente. Sigue el 2-0. Que nos golean, estoy diciéndolo. Para dónde Cuba con rebote en el arguero. No tiramos a puerta. Yo al portería este, el unionista es el propio hombre. Gustaríame saber cómo para. Que push Sporting. Bueno, guajenos, esto pinta feo de cojones. 2-0, 90. Ya llevaremos 93 o así. No tiramos a puerta. ¡Cago en Dios! ¡No la felguera! ¡Me cago en Dios! La felguera, la cuenca, ¿oíste? La cuenca mala, ¿o? ¡Como la mala! ¡Que se enganche, que se enganche, que se enganche! ¡Para, para! ¡Que nos tengo, Martín! ¡Chocale! ¡Fuerte! ¡Olé, ole! ¿Qué dices tú? Otro viaje aquí pasando frío. ¿Qué es lo tuyo, Milenco? Pasando frío y perdiendo. Oye, lo tuyo, oye. Cartagena. Show y hoy, show doble. Show doble. Hoy no me hiciste un tiro a puerta. ¿Daste cuenta? Creo que no, ningún tiro a puerta. A ver si los tienen contra el levante, anda. Y los marcan y el día de ganes. Eso, oye, eso, oye. A ver si ganamos los dos. ¡Chinazo de la Peña! ¡Chinazo de la Peña! ¡Moderado, al menos! ¡Gracias a la afición desplazada desde Gijón, del Real Sporting de Gijón! ¡Vamos a la banca! ¡Nos vamos de copas! ¡Gracias! 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 Bueno. Acabó esta historia. 2-0. A puta casa. Pasando frío. Y es lo que hay. La copa y es lo que tienen, compañeros. Si no nos paviles te ganen. Esto no tiene andar especulando. Aquí el que vale vale y el que no pa casa. Y el Sporting hoy no tiró ni a puta puerta. ¿Oíste? O sea que merecido a derrota y a otra cosa mariposa. Segundos en segunda división y no un tiraste a puerta, eh. Pinta fea la cosa. Pero bueno, enhorabuena a unionistas que se lo merecieron. Vamos a ver un poco aquí a los guajinos a ver qué tan tramando hay. Y es lo que nos queda, compañeros. Derrotan copa. El ambientazo que se vio hoy aquí. Increíble. Voy a buscar a Dieguín, que lo tengo ahí delante. La redonda no sonrió para el Sporting, sonrió para unionistas. Y es lo que hay. La cara de la alegría, compañero. Foto para la criatura. Lleguín feliz. Ahí lo tienes. Es impresionante. Ya lo has visto, la afición esta. Creo que tu gente también lo descubra porque es impresionante. Todos los días no os creáis que solo hay por el Sporting. O sea, todos los días es así y es una alegría. Es una alegría. Pútbol popular. Bueno, oye. Así de nada. A seguir, ¿oíste? A seguir. Igual somos el nuevo Mirandés. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo ahí! Yo lo dejo ahí, déjate. Cógelo si puedes. Sí, empezó como empezó y acabó como acabó. Ya está, da igual. Es que no necesitas más análisis. O sea, te lo pasaste bien, viniste aquí. Tuve el placer de vete, tocate, olete. Sí. Bueno, es que llegas a cotas a las que nunca hubieras imaginado. Qué espectacular. Y que nunca hubieras soñado. A partir de entonces ya, pues mira, enhorabuena unionistas. Exactamente. Muy buen club, muy buen club. Grande Alberto, te queremos muchísimo. Enhorabuena a toda la gente. A Diego, a toda la gente de la grada. Fantástico. Y nuestra liga ye segunda. Hasta el sábado. Contra el Levante. A ganar. A ganar. Y a tirar a puerta, que no pasa nada. Que no mancan, eh. Hostia tío, qué guapo. No mancan, eh. No mancan tirar a puerta. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Ferrúchala, joder. Olvidamos pronto, no pasa nada, amigos. Venga. Estamos como paquejanos. Dale like, ¿no? Que está frío. Dale like y suscríbete. Y comenta si ya estás hasta aquí. Rodri Faiz, qué gorro más guapo. ¿A que sí, eh? Vale. Cuidadidas, tío. Está guay. Tienes que admitir que está guapo, eh. Yo... Gústame. Yo dejaba solo con el gorro. Tiene más flow que tú, eh. Menos que Mario. Menos que Mario. Pero más flow que tú. Tampoco es muy difícil tener más flow que yo, ¿viste? Chao.